Mandar un afectuoso saludo a José María, el presidente del club, que nos acompaña esta mañana también. Y este campeonato entra dentro de la planificación de diferentes eventos deportivos que se hacen en Cartagena, que en un principio se ven afectados por las restricciones COVID y toda esta situación sanitaria que estamos viviendo y que dificulta mucho la organización de eventos deportivos, pero poco a poco se está retomando la normalidad dentro de la pandemia en cuanto a la organización de eventos deportivos y también la realización de actividades deportivas. Es un campeonato tal vez la joya de la corona de la Federación Española de Badminton y que de todos los que organiza, sin duda alguna, es el más importante. Independientemente de los detalles que pueda dar Pablo en cuanto a la asistencia de jugadores, la presencia del siempre campeón de España en los últimos 14-15 años, como es Pablo Aveán, ya por sí solo merece la pena la asistencia como espectador a este campeonato. Nunca se había celebrado en la región. El anterior fue en Pontevedra, el anterior en Oviedo, como vemos, capitales de provincia y muy arraigadas con el Badminton. A nivel técnico, bueno, tenemos el campeonato que se va a celebrar a nivel absoluto y a nivel de Paradminton. En categoría absoluta clasifican los 16 primeros del ranking exclusivamente, es decir, las 16 mejores raquetas del panorama nacional y en Paradminton exactamente igual. En categoría absoluta tenemos cinco categorías, que se va a jugar el individual masculino, individual femenino, doble masculino, doble femenino, doble mixto. Y en la categoría de Paradminton tenemos una categoría unificada de silla de ruedas y una modalidad de pie para gente con discapacidad física en miembros inferiores y lo mismo para la discapacidad física en miembros superiores. Gracias. 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 Gracias.